Hola, en este secto Congreso de Medicina General y Equipos de Salud repudia las amenazas y las persecuciones a la coordinadora del Foro Nacional de Salud del Salvador, la compañera Margarita Posada. Desde el secto Congreso de Medicina General y Equipos de Salud de Mar de Ajo, en la Argentina, repudiamos las amenazas y las campañas de difamación por parte de la derecha salvadoreña a la compañera Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional de Salud del Salvador y nos solidarizamos con ella, su familia y todos sus compañeros y compañeras. Margarita es una activista social que se visualizó en las calles desde la lucha en contra de las privatizaciones y a partir de allí comenzaron una escalada de amenazas y acciones de amedrentamiento contra ella y los y las compañeras del Foro. Los medios amarillos en sus programas de televisión y de radio y desde las redes sociales desde entonces le han dedicado tiempos significativos, difamándola, mostrando videos sesgados, metiéndose con su padre, llamando a Margarita un personaje gris. No satisfechos con estos estigamientos, llegaron a secuestrarla durante dos días para tratar de quebrarla y que no continúe con su compromiso con su pueblo. Los compañeros y compañeras del Foro de Salud del Salvador, al igual que numerosas organizaciones políticas y sociales en nuestro continente, vienen defendiendo los derechos de su población, manifestándose y movilizándose desde las comunidades para influenciar las políticas por un salario y pensiones dignas, un sistema de salud integral y universal, una ley de medicamentos accesibles y recientemente en contra de la impunidad y la corrupción. Por eso, hacemos responsables a estos sectores instigadores de cualquier cosa que pueda sucederle y solicitamos al Gobierno Nacional del Salvador y al Ministerio de Justicia y Seguridad por la seguridad de la compañera Margarita Posada, el resto de los compañeros amenazados y sus familiares. Me arrajó 29 de abril del 2007. Muy bien, vamos a firmar desde la Federación y la Asociación de Medicina General, vamos a firmar este documento para apoyar a Margarita y lo vamos a mandar según ella lo requiera. Gracias Margarita. Sí, desde Alames también, cómo no. Susana. Bueno, antes que nos vayamos todos, esto es una invitación. El Movimiento por la Salud de los Pueblos, MSP, que es un movimiento mundial donde en todos los lugares del mundo se está luchando por el derecho a la salud, tal como lo hemos expuesto acá en estos días, tiene publicado muy recientemente un manual que se llama Cómo se construye un movimiento para la salud, una herramienta para activistas de la salud. Medicina por el Tercer Mundo y el Movimiento por la Salud de los Pueblos, MSP, han desarrollado conjuntamente este manual interactivo, usted es un estudiante, un experto o activista y está buscando inspiración y prácticas provenientes de todo el mundo, les presentamos el manual cómo se construye un movimiento. Nosotros con Carmen modestamente hemos hecho una fotoduplicación de esta invitación, que es más larga pero no les voy a gastar el tiempo, que al final tiene un correo electrónico que lo tienen marcado acá, por el cual pueden bajar el manual. El manual es un poco gordito porque son 170 páginas, por eso nosotros no lo fotocopiamos, pero lo pueden bajar por medio de internet en esta dirección. Nosotros allá en el fondo hemos puesto un grupo de fotocopias para el que esté interesado en conocer el manual y aprovecharlo y utilizarlo y socializarlo, se puede llevar la fotocopia. Y si no esperan que la reina del mail, que vengo siendo yo, les mande a todos los que se anoten, porque hay una planilla también para anotar, yo mando, universalizo la propuesta. Gracias. Gracias Susi, del Movimiento para Salud de los Pueblos, compañeros, que hay material muy bueno, está en el link de la página de la MGBA, también va a estar colgado los links, porque hay que compartir todos estos documentos y visibilizaciones. Le vamos a pedir al profe Brasilio que en este momento va a hacer entrega aprovechando este marco simbólica de algunos reconocimientos desde la Facultad de Medicina, a la resistencia de La Plata. Bueno, muchas gracias Adrián. Realmente hace dos años yo recibí un reconocimiento por parte de la asociación en cuanto a los 30 años de trabajo en la educación médica en la Universidad de La Plata. Bueno, ahora me tocó jubilarme y me toca a mí ahora, si bien seguimos luchando desde esta misma idea de la formación de médicos generales para la atención primaria de la salud, como fue el comienzo de aquella cátedra en 1985, ahora seguimos desde la Facultad de Medicina de Olavarría. Yo quiero reconocer a que en este momento muchos de los que están aquí han pasado por nuestra cátedra y son docentes y casualmente dirigentes de esta asociación en este momento. O sea que es muy importante para mí verlos aquí a Adrián Alacino, a Diego Torino, a Adrián Zelayeta, a Teresa Diakzuc, a Silvina Shigli. Bueno, no sé por qué no están a vos en este congreso, pero también es muy importante y se han sumado nuevos como Lucía, Zarecochea. Son docentes de la cátedra, Elizabeth, que no es generalista, pero que contribuye mucho. Y entonces solamente quiero hacer, yo estoy entregando certificados a todos los colaboradores docentes que además se han sumado a colaborar en el módulo de la práctica final obligatoria en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. He traído acá algunos certificados, hemos entregado en Berizo, hemos entregado en La Plata, y voy a seguir entregando certificados que firmé antes de jubilarme, digamos, en el mes de febrero. Pero simbólicamente, porque no hay mucho tiempo, quiero entregar a quienes son responsables de la subsede de cátedra. En Olavarría lo voy a hacer personalmente, no está acá el responsable, el responsable, que es el doctor Pitarque, pero sí aquí está Rafael Passarini, y entonces en nombre de él, la certificación, quiero entregarle a... Rafael hace muchos años que es responsable de la subsede, profesor libre de la cátedra de Salud, Medicina y Sociedad en La Pampa. Y por supuesto, gracias Rafael, por supuesto, a todos los que colaboran en Mar del Plata, en la subsede, que muchos están acá, en la figura de Adrián Alassino, también después te encargarás de entregarlo. Gracias, profe. Las pequeñas semillitas que el profe hace mucho durante 30 años, las pequeñas semillitas van germinando dentro de una universidad y una facultad de medicina que ha sido muy hostil a nosotros y la hemos parido. Y acá los compañeros me consta que estamos en lucha y creo que estamos próximos a que esta etapa termine. Así que gracias, Horacio, porque vos has empujado esto con tu forma, tan siempre coherente y a veces no tan transgresora, pero persistente. Gracias. Bueno, gracias Adrián, gracias a ustedes. Y como, no sé por qué razón, sinceramente, pero como yo creo que la docencia no se hace solamente de un aula, sino se hace en la militancia, como esta asociación que también educa en términos de medicina en general, yo quiero hacer una entrega simbólica. No puedo entregar ningún papel porque ya no tengo firma, pero una entrega simbólica de docente honorario de la cátedra de Salud y Medicina Comunitaria, al doctor Rubén Trepicchio. Y por lo tanto... Ustedes me comprenden que es una entrega simbólica, solamente entonces le voy a entregar un libro de mi padre, prologado por mí, que se llama Faros para iluminar tu vida, que es lo que vos seguramente haces como estamos haciendo en la formación de los médicos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, muy amable. No, quiero, antes de que me toque hablar, pero quiero decir que Anabó tuvo un problema familiar, pero en ningún momento dejó de estar con nosotros acá. Siempre está. Creo que no la mencioné. A Cintia, que forma parte del comité organizador. Muchas gracias a todos. Gracias, Horacio. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a Giglio y ya voy a llamar al resto de la gente. Gracias, Giglio. Gracias, Adrián. No, es un pedido, un llamado a la solidaridad. Ustedes saben que la Universidad Nacional de La Matanza desarrolló una carrera de medicina orientada hacia la medicina general, con un modelo innovativo inspirada por la labor de un conjunto de compañeros encabezados por Mario Robre. Hace unos dos años Mario Robre fue desalojado del decanato. Después fueron alejados algunos compañeros, como la compañera Milstein, directora de investigación, maltratada. Después fueron alejados de la facultad de la carrera un conjunto de compañeros con la excusa de la edad, de que tenían más de 70 años los varones y 65 en las mujeres, se alejó compañeros fundamentales para el desempeño de la carrera, como Víctor Penchazá, de Graciela Uriguro, Juan Carlos, no, Juan Carlos no, Ricardo Gené, el neumonólogo tan prestigioso. Y a fines del año pasado, el 31 de diciembre, nosotros hicimos un sindicato, el SIDUNLAN, para defendernos de estas agresiones. El 31 de diciembre fueron despedidos 21 compañeros, entre ellos Juan Canela, gente que había dedicado vida y hacienda a esta construcción de la facultad de medicina innovada de la Matanza. Así que estamos de huelga general por tiempo indeterminado. Si bien hay toda una cosa judicial, un amparo que ha ordenado reponer a 5 compañeros, no los 21, estamos en lucha. Entonces nosotros queremos pedir la solidaridad y que sigan con atención la organización y los compañeros, porque esta carrera, junto con la carrera que encabeza Adrián, lo que pasa en la Universidad del Centro, la del Chaco Sur, la reforma en Rosario, la Jaureche, es parte fundamental de la lucha que venimos, digamos, semblanteando en este querido Congreso tan importante. Realmente el broche de oro de la compañera de El Salvador nos marca también rumbos de participación y también necesitamos universidades así. Así que lo que se pueda hacer solidario lo esperamos y lo queremos tener informados. SIDUNLAN, si buscan ahí van a encontrar el seguimiento del conflicto. Gracias. Gracias, Gilo. Y por supuesto desde la MGBA y desde la Federación va a estar expresada nuestra solidaridad con estas universidades que han sido con la matanza que donde de ese ADN madre nacen casi 10 carreras con una currícula innovada en distinto grado de progreso en nuestra Argentina, no es un hecho menor. Ahora voy a invitar a nuestro anfitrión, a Rubén Trepique, presidente de MGBA y a Rafael Passarini, ¿dónde está Rafael? Presidente honorario de la Federación de Medicina General para que nos den unas palabras y creo que también hay después de ustedes un pequeño videíto que nuestra gente ha hecho en unos minutos y vamos a la entrega de premios. Rubén. Rafa. Bueno, hace 33 años los que éramos en ese momento residentes de Medicina General en el país, nos teníamos que unir en defensa de nosotros mismos porque no teníamos programa, no teníamos perfil profesional y la especialidad no existía. Se formó en ese momento lo que era la Asociación Argentina de Medicina General con regionales provinciales. Después fue una pelea por el hospital público y los centros de salud que evidentemente lo abarcamos de esa denominación de hospital público y defendimos, nos pusimos en contra del hospital de autogestión, de sacarle al hospital y a su centro de salud su obligación de dar servicios de salud a la gente. Fuimos incorporando otras personas, otras disciplinas y ya empezamos a defender también el equipo de salud del primer nivel de atención. Y ya nos empezamos a definir como especialistas del primer nivel de atención en la zona rural, en la zona urbana y aún mismo la docencia, como decía Horacio Brasilio, que nos abrió las puertas generosamente para que participáramos en una universidad, es cierto, muy cerrada, de esta otra mirada de una salud integral. Fuimos defendiendo entonces en diferentes instancias en los que estábamos insertos, más que nada aquello que nos posicionaba dentro de los servicios de salud como identidad, los generalistas, más el resto del equipo. Y fuimos trascendiendo todo esto y comprendiendo que la salud no es una situación que tenga que ver con los servicios, ese sería el fracaso de la salud, ¿no es cierto? Entonces, estábamos el otro día en una feria de la salud que hacemos en mi ciudad y decíamos, la enfermedad se sufre y se llora, se llora la muerte, se llora la incapacidad, la salud se festeja, se celebra. Y entonces hoy, no como una, dentro de un proceso, hablamos del derecho a la salud, del derecho a la salud que tenemos que tener todos los habitantes de nuestro querido país. Nada más, gracias. Ahora le voy a pedir, antes que Rubén dirija la palabra, a la gente de la Municipalidad de la Costa, anfitrión espectacular, que por favor se sume acá adelante, a Chiche, a Daniel y Raúl, Rodrigo, Daniel y Rodrigo y Chiche, el trío de la Costa, secretario de Salud, de Turismo y su secretario. Por favor, tengan acá con nosotros. Le vamos a dar la palabra a ustedes para que nos den el saludo a Dani. Bueno, ante todo pedir la disculpa de la no presencia del señor Intendente, obviamente la agenda de trabajo hizo que no pudiera estar presente, pero les manda un fuerte y fraternal abrazo a todos. Obviamente comparto con él, como le dijimos el primer día, el orgullo. Pero en lo personal, en lo personal tengo que decir algo que no he sentido desde el corazón y lo siento desde el corazón, como te lo dije recién afuera. Yo me recibí en una universidad pública, hice mi residencia en un hospital público y he trabajado toda mi vida en un hospital público. Soy cirujano, así que ¿qué hago acá? Y realmente ojalá esto despierte a otras asociaciones científicas, como la mía, por ejemplo, para humanizar la medicina, que es lo que está faltando. Y realmente me llevo frases, palabras, el doctor León, el doctor Jaime, que realmente me han emocionado casi hasta las lágrimas. Así que aprovecho esta oportunidad porque ese sentimiento que tengo yo en lo personal y también lo tiene el presidente, es para hacerles a Rubén, a Adrián, un convite para que el año que viene seamos de nuevamente de un nuevo congreso. Así que obviamente esto ha sido un orgullo. No, no, seguro, lo estoy oficializando y tengo autoridad para decirlo. Obviamente esto al grado de la emoción tal, primero en el hecho de que es la primera vez que en nuestro distrito se realiza un congreso médico y es real, ¿cómo no vamos a estar orgullosos? Y obviamente emocionados por las cosas que hemos escuchado. ojalá esto ustedes hagan un corte transversal a toda la medicina porque realmente el problema que tiene el país es la deshumanización de la medicina y realmente no se puede construir salud si la sociedad no participa, realmente. Así que muy agradecidos nosotros de su presencia. Bueno, nada, ¿qué voy a decir después de todo lo que dijeron, eminencias de la talla, que realmente además de ser un congreso de medicina o de salud, que es alguien que viene de la comunicación y que hoy ha venido a trabajador del turismo en el Partido de la Costa, me tocó aprender que la salud no es una cuestión de los médicos ni de los enfermos, sino que es de todos. Algo básico para todos ustedes, pero bueno, para mí es bastante nevito. Entonces, poder ser parte de esto y poder estar acá escuchando a gente que hace un mes y medio, dos meses, vino Rubén, vino Adrián y bueno, vinieron algunos doctores a hablar de alguna cuestión que nosotros venimos trabajando hace muchos años con nuestro intendente Juan Pablo de Jesús de trabajar en congresos y convenciones y que empezamos a trabajar y a ayudar para que esto llegara a buen puerto, que creo que lo hemos hecho, que hemos llegado a buen puerto y bueno, que hoy estamos prácticamente despidiendo amigos y que la noticia que acaba de dar Daniel nos permite saber de que los podemos volver a tener de vuelta el año que viene es un orgullo porque realmente para nosotros en la costa vivimos de esto, de ser anfitriones y de recibirlos a todos ustedes. Así que espero que lo hayan pasado lindo, espero que quieran volver y que lo disfruten cuando vuelan porque nosotros realmente nos sentimos muy cómodos atendiéndolos y recibiéndolos aquí en la costa. Gracias. Bueno, nada, emoción, emoción, Daniel, Rubén, Chiche, les transmitió lo que sentimos todos, la verdad que felicitarlos también por el respeto en la atención en cada una de las disertaciones, si bien nosotros estábamos acá atrás, allá adelante, ver el respeto y la familia que forman ustedes, familia que lo hablábamos ayer en la cena, también la estamos dando esta batalla del turismo, hay visiones que son netamente desde la economía y el mercado y hay algunos locos, como quienes les hablamos y quienes estamos acá, que pensamos al turismo desde un punto de vista más humanitario, desde un punto de vista de mayor inclusión, desde el punto de vista social. Y por suerte hay varios colegas, amigos de diferentes puntos de la Argentina y de Latinoamérica que nos vamos poniendo en contacto y hablábamos también como idea poder incluir a futuro en alguno de estos congresos que ustedes organizan, poder incluir al turismo, al deporte, a la cultura, como factores de inclusión, como factores de estar en contacto de manera solidaria con el otro. Así que Chiche les dijo y Daniel lo que sentimos como anfitriones, han entrado a nuestra casa y hemos visto también la alegría y la satisfacción de ustedes de poder visitarla y recorrerla. Y el deseo de que puedan volver, que puedan volver durante el año, que puedan volver durante el próximo verano y fundamentalmente que se lleven el mejor de los recuerdos también a los países hermanos de Latinoamérica, darles también un abrazo y nuestra solidaridad también a esto que recién escuchábamos en las conclusiones. Así que felicitar a los organizadores que la verdad que le han puesto el corazón también a todo esto y los esperamos, ojalá después en el debate que hagan, no es meterle presión, no es meterle presión, pero de corazón, de corazón más allá de que va a ser un honor poder recibirlos en una próxima jornada el año que viene o cuando gusten, es que las puertas las tienen abiertas, esta es su casa y la verdad que lo decimos también del corazón. Así que gracias. Bueno, realmente muy emocionado con todo esto que nos está pasando, y digo que nos está pasando a todos, porque cuando empezamos hace 2014, 2013 en la gestión de la asociación, la verdad que éramos un grupito mucho más chico, no llegábamos a 130, 140 personas en un congreso, y realmente nos planteábamos qué pasaba con la medicina general y con los equipos de salud, y dijimos, vamos a juntarnos con los residentes, había 4 residentes, hoy hay más de 60, 70 residentes en nuestros congresos, han venido los promotores de salud que son parte de la asociación como socios adherentes, tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, tenemos infectólogos, Raquel, gracias por estar a mi lado. Y bueno, un montón de disciplinas y un montón de especialidades que realmente hacemos esto pensando en que ya los médicos solos no podemos solucionar los problemas de salud de la población, necesitamos tener mucha calidad científica, como decía, y mucha calidad humana para hacer las cosas en equipo. Pero creo también que tenemos que rescatar, como dije también a los jóvenes que son los nuevos residentes que están ahora transitando, lo que nosotros hicimos en el año 95, algunos hacen un poco más, como el Rafa, pero digo, hemos hecho desde el año 95, hemos tenido docente a Diego, a Silvina, a Diana, bueno, muchos de los que están aquí fueron nuestros guías en el comienzo de nuestras carreras, pero nos fueron poniendo cada vez más presión porque teníamos que también ir transmitiendo algo a los que venían atrás. Y creo que tenemos que definir muy bien y defender muy bien lo que pasa con las residencias en la provincia de Buenos Aires. Cuando me ha tocado estar al cargo de las residencias, tratamos de que las residencias sean rápidamente, aumentaron los cupos de residencia y las cuidamos bastante. Nosotros estamos defendiendo que no se cierre ninguna residencia en la provincia de Buenos Aires. No podemos permitirnos que intenten cerrar una residencia. Hemos luchado lo que ha pasado en la gente de Chascomús, que no sé dónde están ahora, que nos pusimos al frente con otras organizaciones porque son el ejemplo de Chascomús, al igual que otras residencias, de cómo trabajar con la comunidad y de hecho hoy vinieron a este congreso con parte de la comunidad. Entonces me parece que eso tiene que ser un colectivo que defendamos entre todos. No podemos dejar que una residencia porque no nos gusta la cara de un residente o como piensa, intentemos cerrarla. Así que mi solidaridad siempre con la gente de Chascomús. Creo que vamos a tomar seguramente, lo vamos a pensar, pero ya lo pensamos y creo que vamos a estar acá. Y como vos decías que teníamos que hacer un corte transversal, dijiste, como buen cirujano dice que hacer un corte transversal. Y nosotros como sabíamos que no iba a decir eso, le queremos entregar al señor Intendente, a Juan Pablo, un regalo que tiene que ver con esto el corte transversal porque ya le habíamos regalado los mates, todo, porque cuando venimos a pedirle tenemos que regalar algo, le regalamos los mates que teníamos y ahora le regalamos un cuchillo. Pero me va a tener que dar un peso. Esto es para Juan Pablo. Nos tiene que dar un peso porque si no nos vamos a pelear y no va el Congreso. Bueno, un peso, sí, un peso. Bueno, esto dice que es simbólico acá en Argentina para no pelearnos. Así que esto es para la asociación que suma al tesorero. Muchas gracias. Esto para Juan Pablo que se ha portado, es un león. Juan Pablo nos ha abierto, como dijo acá Rodrigo, la puerta de su casa y de la casa de todos los costeños. Costeños se dice, ¿no? Costeros. Costeros, los costeros, que nos abrieron la puerta de toda la ciudad en realidad. Así que bueno, yo no quiero ser mucho más extenso, nos llenamos el corazón con todas las disertaciones, es emocionante pasar por las aulas y ver que estaban todas cubiertas de gente, todos muy atentos, muy respetuosos. Creo que pasaron todas las distintas versiones, las distintas opiniones en el marco de respeto. Nosotros no podemos construir algo desde solamente una mirada. Si nosotros nos ponemos totalmente contrahegemónicos y puramente contrahegemónicos, nos vamos a hacer hegemónicos de lo contrahegemónico. Me parece que tenemos que empezar a pensar que la salud tiene que ser, tiene que tener una mirada que trascienda a los partidos políticos, que trascienda a los gobiernos. Si nosotros nos quedamos solamente en cuestiones a cortoplacistas, o cortoplacistas sería la palabra correcta, solamente vamos a estar sacando funcionarios del lugar. Lo que nosotros tenemos que pensar es que la salud, si la pensamos como derecho, la tenemos que mirar a largo plazo. Y para pensarla a largo plazo tenemos que también trabajarlas y las propuestas en el marco de la diversidad. No podemos hacerlo solamente con una mirada única. Seguramente no vamos a ceder las convicciones que tengamos. Pero hay muchas convicciones que se comparten y sin embargo las facciones o los extractos salen por partes distintas, porque se personaliza en quién va a ocupar el cargo del ministro. No nos tiene que importar el cargo del ministro, lo que nos tiene que importar es cómo vamos a generar el ejemplo de la visión que tenemos, si no nos vamos a quedar en lo chiquito. Y como dijo un amigo, Fabián Cerayeta, las águilas no cazan moscas. Mientras nosotros estamos preocupados para ver quién se va a poner el saco del ministro, las grandes multinacionales ya cargo menor. He dicho uno, digo, están pensando en otra cosa. Así que unamos y realmente hagamos un plan de salud y proyectemos un plan de salud para la Argentina, para la provincia, para nuestros municipios, para dejar de tener 135 modelos distintos de atención primaria en la provincia de Buenos Aires. Son 135 modelos que se contraponen, algunos se acompañan, y cuando sale, no hay una bajada de proyectos nacionales o provinciales, quedan más a la luz que están todos casi a veces opuestos. Así que pensemos en esa unión, pensemos en discutir, tengamos más jornadas de estas que no sean congresos, que sean jornadas en los municipios, llamen a la página, manden mensajes a la página, organicemos espacios, invitemos a los docentes que vienen acá, invitemos a otros, y hagamos que se haga una gran... Digo, acá somos 800, no somos 800 socios de la asociación. Háganse socios, pertenezcan a un espacio, si no, no lo vamos a poder conducir entre 4 o 5 personas por más de 4 o 5 años. Necesitamos que alguno de ustedes empiece a agarrar la manija de la asociación para el futuro. Así que bueno, esa es la invitación que les quería hacer, y ojalá que nos podamos ver el año que viene, el próximo y los que vengan. Gracias. Gracias Rubén querido, el presidente de la MGBA, por todo el apoyo. A todo el equipo de la comisión directiva, Eduardo D'Agostino, Jorge Lucero, Marina Romiglia, Verónica, todo lo que ustedes conocen, Adrián Zelayeta, muchas gracias a todos. Un aplauso para el equipo de comunicación del Congreso, que hizo posible este pequeño video. Gracias Claudio, a vos, a Aloso, a Martita, a Damián, a todo el equipo de comunicación, muchísimas gracias. Gracias. Y ahora sí, vamos a pedirle al presidente del Comité de Trabajo Científico, del Comité Científico del Congreso, Eduardo Marambio, que nos presente al grupo de gente que hace el detrás de escena y entregar los premios. Antes quiero decirle una pequeña cosa, que alguien ha tomado de acá, en el taller que dio Marcela Bobato, unos libros que había que no los encuentran, hay dos o tres libros que se perdieron, así que pedimos por favor si alguien los tomó para mirarlos o algo, pensó que estaban disponibles, por favor no, lo necesita Marcela. Edgardo, adelante. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por quedarse hasta esta hora, ¿no? Es no habitual, por lo menos, que se queden en un Congreso de estas características, así que les agradezco. Y voy a presentar el equipo en el cual trabajamos como miembros del Comité Científico, algunos a nivel nacional, otros a nivel provincial. Y hoy me toca a mí circunstancialmente ocupar esta presidencia del Comité Científico, porque muchas de las personas que ustedes van a ver tienen vasta experiencia en docencia, en investigación, en trabajo en el primer nivel, en la salud pública. Bueno, Diego Torino, vayan pasando, vayan pasando, los presento y empezamos ya, explico un poquito cómo es la metodología que utilizamos para las evaluaciones. Silvina Shigli, Diana Juárez, Teresa de Arzú, Morena Arín, Cintia Altamirano-Raminger, y otras personas que no están. Otras personas que no están, como Ana Bo, que siempre nos acompaña en los congresos, Jimena Marro, que es una pediatra, un trabajador social, Fernando Lazo, y espero no olvidarme de nadie. Algunos están acá dándonos su presencia y otros fueron jurados evaluadores. Les comento rápidamente cómo es la metodología. Ustedes presentan los trabajos científicos, esos trabajos se reparten los diferentes miembros del jurado. Hay dos o tres miembros del jurado que le otorgan un puntaje de una manera crítica, constructiva, y de una forma que nosotros también nos retroalimentamos. Y después, en el momento de la presentación, lo único que se evalúa es eso, es la presentación, no es todo el trabajo en sí. Y han recibido sus devoluciones respectivas. Ahí tenemos cerca de 30 trabajos entre relatos de experiencia y póster, y vamos a empezar entonces con los póster. El segundo premio al póster, análisis de intervenciones de salud pública orientadas a enfermedades crónicas no transmisibles de la ciudad de Rosario. Lo presentó Eduardo y entiendo que tenía que viajar. El primer premio, cuestión de tiempo, de póster, del hospital de Romero, Melchor Romero. Vamos a la categoría relatos de experiencia. El tercer premio, ser mujer me gusta, reflexión acerca de nuestras prácticas en el tiempo. Del derecho al hecho, el segundo premio de relatos de experiencia, del derecho al hecho, el camino del aborto, desde el centro de salud al hospital. De la ciudad de Mar del Plata. Gracias. 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 Quiero reconocer a una persona muy querida y muy trabajadora, una excelente persona que hace que esto sea posible, que cada uno de ustedes tenga su certificado, que tengan las inscripciones y demás. Y es Jorge Lucero y le pido un aplauso para allá. Agradecerle también a Dora, por supuesto, porque si no, Jorge, no lo tendríamos. Bueno, vamos al primer premio, entonces, de los relatos de experiencia, que hay dos primer premio, me parece que tenían una calidad y calidez, porque lo que nosotros valoramos no solamente es un trabajo científico, sino también el trabajo diario, un compromiso, la intersectoralidad, al abordaje, algunas problemáticas que consideramos que deben ser abordadas desde nuestro perfil, desde nuestra disciplina. Entonces, un primer premio que va a ser compartido, uno es en la UNAJ, El Futuro Llegó Hace Rato. Adelante, adelante. Estudiantes de Medicina de la Universidad Jauretche. Muchas gracias. Muchas gracias. Otro primer premio, en relatos de experiencia también, el camino del consultorio a la ocupación del espacio público, atravesando muros y construyendo participación. Gracias. Bueno, en este congreso habíamos decidido entregar un premio especial, el premio Floreal Ferrara, y hay un equipo de trabajo donde ha demostrado realizaciones de asambleas, un trabajo de diferentes disciplinas, un trabajo donde llegan, donde nadie llega, y por eso se le hemos otorgado a un trabajo que se llama Entretejiendo Vínculos, CEDEPO de Florencio Varela. Gracias. El premio Floreal Ferrara, entonces acá Rubén hace entrega. Sí, pero yo quiero invitar simbólicamente a Pepe Tagliafico, por favor, como viceministro de Floreal, que él haga el premio, la entrega del premio. Perdón. Uno para cada uno. Qué orgullo, la primera vez que entregamos el premio Floreal Ferrara. Pepe, viceministro de Floreal, acá con nosotros. Gracias por acompañarnos, chicos. Esto es un compromiso, un compromiso. El premio Floreal Ferrara es más importante del Congreso de Medicina General. ¡Vamos, carajo! Falta uno, el último, Edgardo. Todo muy emotivo, así que es difícil hablar, pero dos cositas. Así como Edgardo resaltó la labor silenciosa que siempre lleva adelante el compañero que se encargó de las acreditaciones, las certificaciones, Jorgito Lucero como el tractor silencioso de nuestro equipo, le quiero pedir otro aplauso para él. Luego también nos ha tocado a varios de los que integramos este comité científico, formar parte de otros comités científicos provinciales y nacionales. Y quiero destacar el laburo metodológicamente riguroso, dedicado, muchas horas de laburo que Edgardo ha coordinado este comité durante todos estos meses. Y en las noches, ya terminada la velada de ayer y antes de ayer, con el equipo hemos decidido agregar una mención especial que realmente Edgardo merece destacar como presidente de este comité. Es un premio que no estaba previsto, pero que nos vimos obligados a distinguir a una persona que ha participado con nosotros. Bueno, y con esto la verdad que no nos dejamos sorprender. Hace años que nos dedicamos a esta profesión y seguimos aprendiendo y por eso es que quiero llamar a Mimi y premiar a Mimi. Bueno, Mimi es una promotora que trabaja diariamente junto con estudiantes de medicina, los acompaña en su recorrido al área programática. Entonces, este es un premio para Mimi. Agradecemos también a otros promotores, pero Mimi creo que resaltó en este congreso, resaltó esta cuestión de trabajar junto con los estudiantes. Así que, bueno, tiene una certificación por ello. Le vamos a entregar un mate a la amistad y yo quisiera que cierre ella y que nos retiremos nosotros, a no ser que ustedes quieran comentar algo más. Bueno, Mimi, cerramos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Mimi, promotora de Brasategui, de un barrio muy humilde, a donde soy cooperativista, de desarrollo social, del programa Ellas Hacen, a donde me capacité, a donde me capacité como promotora comunitaria de salud, algo que nadie conocía, ir al distrito, algo que a mí me gustaba hacer, algo que es mi vocación. Yo siento que yo soy de la calle, que yo necesito estar en la calle, yo no voy a estudiar enfermería para estar adentro, o medicina. A mí me gusta estar en vínculo con los vecinos. Yo soy el agneso entre el vecino, desde la comunidad, a los centros de salud o a las redes necesarias. Porque el promotor no encierra solamente, como dije hoy en el taller, lo que es salud. Tenemos violencia, tenemos contaminación ambiental, basurales, dengue. Es un abanico de problemas que cuanto más somos y más nos capacitemos, más vamos a poder ayudar. No sé, yo soy Mimi, la que recibió a los chicos del UNAC en su primer año en un centro de salud. Con esta carrera renovada de medicina, que los médicos recorren las calles, que ven los problemas, que si los médicos no conocen cómo vive el paciente, cómo pueden solucionar los problemas de su salud. Yo lucho para una salud comunitaria y soy promotora de salud territorial. Gracias, Mimi. Bueno, ahora viene, después de esto ya más nada, solo la canción. Los invitamos a todos a que vengan a hacer la foto, porque siempre lo que se queda hasta el final es la nuestra. Todos, todos acá vamos a hacer una foto con Mimi, con todo. Y que venga la canción, por favor, que habíamos solicitado. Gracias. 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 ¡Gracias!